Bueno, es un partido, hombre, todos sabemos que un Tenerife Las Palmas es especial. Bueno, un poco lo decimos por la rivalidad, sobre todo por lo que pasó la temporada pasada, donde es un partido de verano que acabe 8 contra 10 y donde realmente no tenemos necesidad ninguno de los dos equipos. Me imagino que la pregunta irá por ahí, de acabar con jugadores mal parados a menos de tres semanas de inicio de la liga. Pero en fin, lo hemos de tomar como lo hablamos con los jugadores, como un amistoso más. Y aunque sé que para mucha gente no es un amistoso más, lo importante es llegar a la liga en las mejores condiciones posibles. Igual no queda muy bien que diga esto, porque a lo mejor queda un poco de improvisación, pero os prometo que no tengo ni idea del once que va a salir mañana en Tenerife. No tenemos ni la más remota idea del equipo. De hecho, tenemos una reunión hoy en el cuerpo técnico para analizar un poquito lo que nos queda de aquí a final de… o sea, hasta que empiece la temporada para un poco no… Tampoco se trata de repartir minutos, se trata ya también de ir dando bastantes minutos, pero más o menos enfocar un poco cosas que en la liga no se pueden hacer, que es más o menos este día van a jugar estos, este día va a jugar este, y esto un poco lo queremos hacer de aquí hasta que empiece la liga. ¿Y esa duda, motivo por qué? No, 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 esas dudas porque tenemos que escoger once, pero queremos que el… como yo hay una frase que me gusta mucho que es que no hay que dejar muertos por el camino muy pronto, y entonces yo creo que no podemos ir jugando solamente con once, doce, trece, catorce jugadores, creo que tenemos que llegar los máximos posibles vivos al inicio de liga, y cuando digo vivos me refiero que ellos se sientan importantes en el equipo. Sí, Araujo se ha incorporado, no queremos que viaje. Tenemos entrenamiento esta tarde, por lo tanto no hemos dado todavía la lista de convocados, lo que sí es seguro que el chino no… vamos, no creo que viaje, casi seguro, casi seguro no, seguro no va a viajar. Algunos 60, algunos 30, algunos 45 y otros 90, y si nos expulsan uno en el 58, 58. Pero quiero decir que ahora hablando en serio, lo que a tu pregunta es que ya tenemos que ir empezando a dar más minutos, hemos ido progresivamente, lo que pasa es que lo que marca lo de 45-60 también es un poco el estado de forma de algunos jugadores que salen de lesiones, tipo Prince o Hernán, que el otro día estuvo con un proceso allí, que viajó con nosotros pero no le permitió jugar ninguno de los dos partidos en… ¿dónde estamos? En Estepona o en Benavis, allí, y esto. Un poco es eso lo que marca también los minutos. No, va a ser un partido más de preparación. Sabemos que además hay partido de vuelta, sabemos, todo el mundo sabe que la rivalidad existe, que quiere ganar, o sea, querer ganar, queremos ganar contra la balompédica linense, contra la selección del Sur en Tunte y contra el Tenerife. Pero una cosa es querer ganar y otra cosa es hacer el… o sea, perder jugadores por querer arriesgar en situaciones que no tienen por qué correr ese riesgo. Yo los veo francamente bien, los veo francamente bien. Lástima a Hernán que tuvo ese proceso así, no era gripe, pero medio faringitis y esto, que no le permitió, aparte con los aires acondicionados del avión y del hotel, no le acompañó tampoco el tema. Pero los veo bastante bien, tanto a ellos dos como a Fabio, que son un poco los más indicados, así como Aitami está un poco por circunstancias jugando en esa demarcación al ser… él tendría que jugar el central, pero entre que somos cinco centrales y que hay falta de medio centro, porque cuando no ha faltado Hernán, ha faltado Fabio y toda esta serie, a tu pregunta, yo los veo bastante bien a los dos. Bastante buenas, la verdad. El equipo está trabajando, yo diría que cada día mejor, hoy hemos hecho un muy buen entrenamiento y yo diría que bastante buenas. Lo que pasa es que en la pretemporada hay entrenos que te vas a tu casa, esto lo digo por experiencia, hay entrenos que te vas a tu casa con un cabreo monumental y otros días que dices, hostia, qué bien está. Y la verdad es que a veces las piernas y todo esto, hay veces que están pesadas, hay entrenos de pretemporada que al jugador se le hacen más pesados que a otros, todas estas cosas. Incluso hay partidos de pretemporada, pues lo vimos esta semana, que juegas contra el Besiktas y parecemos el Bayern de Múnich de la mejor época y jugamos contra la balompédica linense y fue un partido que yo diría que durante buena parte del partido ellos nos superaron a nosotros. Entonces, un poco la pretemporada va un poco por esos derroteros. Realmente cuando hay que llegar lo mejor posible es a Mestalla el 18 de agosto, el viernes. Bueno, un Tenerife muy bien organizado. Estamos hablando de un equipo que se quedó a nada del ascenso a la primera división, a un gol, con la continuidad del mismo entrenador. Un equipo muy bien organizado, muy bien estructurado, con mucha velocidad arriba. Y espero un Tenerife que, todos sabiendo que precisamente por jugar ese playoff, yo diría que va un poco más, tuvo que empezar más tarde la pretemporada. De hecho, creo que solo llevan dos partidos en jugados. Pero espero, seguro que un Tenerife, bueno, un equipo combativo, un equipo que podría estar perfectamente en primera división.